La Universidad Peruana Cayetano Heredia se distingue por su excelencia académica. Ha logrado reconocido prestigio a nivel nacional e internacional en la formación profesional e investigación. Posee el primer lugar en cantidad y calidad de proyectos y publicaciones. La Universidad Peruana Cayetano Heredia tiene reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. Ofrece 11 carreras profesionales. Medicina. Estomatología. Psicología. Veterinaria y zootécnica. Farmacia y bioquímica. Biología. Química. Ingeniería informática. Enfermería. Administración en salud. Tecnología médica. Acreditación Internacional. Acreditación Internacional. Nuestra universidad inició el proceso de acreditación internacional a través del Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad, IAC, y el Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA. Es la primera institución universitaria del país acreditada internacionalmente. La certificación. La certificación brinda a los estudiantes y docentes la oportunidad de mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral y acceder a programas de intercambio de capacitación y perfeccionamiento. Investigación. En 1998 crea el Vicerrectorado de Investigación, convirtiéndose en la primera universidad del país donde la investigación tiene la misma importancia que la actividad académica. Cada año los profesores y alumnos son distinguidos con numerosos premios y distinciones en investigación a nivel nacional e internacional. De acuerdo a estadísticas internacionales, ocupa el primer lugar en el Perú en cantidad de proyectos de investigación, así como en publicaciones registradas en ciencias médicas y biológicas. La Universidad Peruana Cayetano Heredia cuenta con tres institutos de investigación, con el fin de realizar proyectos de desarrollo social, así como proyectos de investigación en diferentes campos de las ciencias. Convenios Internacionales. Nuestra universidad tiene numerosos convenios con universidades de América del Norte, Centro y Sur, Europa, Asia y Oceanía, para que nuestros estudiantes y egresados puedan continuar estudios de investigación y especialización en sus diferentes carreras. En reciprocidad, alumnos y egresados de las universidades de estos países puedan venir a seguir sus estudios gracias a estos convenios de intercambio estudiantil. La Universidad Peruana Cayetano Heredia está altamente reconocida y acreditada a nivel internacional. Sus egresados se encuentran en diferentes países, ocupando importantes cargos, logrados gracias a su alta preparación. La importancia de estudiar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia radica en que no solo proporciona a los alumnos conocimientos, sino también un marco de referencia para su vida futura, pues aprenden a definir objetivos, alcanzar metas, resolver problemas, desarrollar habilidades y destrezas para ejercer con éxito la carrera que elijan. Y mediante el análisis, lograr la solución de problemas del mundo real. Universidad Peruana Cayetano Heredia, a la vanguardia del estudio y la investigación. Universidad Peruana 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 Gracias.